Hola que tal amigos y amigas en esta ocasión nos encontramos en la octava avenida y 42 street esta vez nos vamos caminando hasta encontrar el central park hemos llegado hasta por authority y desde aquí nos dirigimos al central park vamos caminando por estas calles de esta hermosa ciudad esta hermosa metrópolis manhattan no estamos en nueva york y nos dirigimos hasta el central park ustedes como podrán escuchar pues es una de las avenidas más transitadas de esta ciudad y también muy 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 ruidosa al paso vamos observando vamos conociendo y miramos que sigue creciendo hay construcciones todavía se ve que se siguen levantando edificaciones en esta ciudad como todas las ciudades y como todo visitante aquí podemos observar y podemos mirar cómo es la calle o cómo es caminar por estas calles de esta hermosa ciudad ustedes se preguntarán qué hacemos por qué caminamos pues es justamente para ir observando que no es nada más y nada menos lo mismo igual que estar en tu ciudad que estar en tu calle encontramos como ustedes vieron a mi izquierda puestos puestitos de comida puestitos de ventas de aguas de comida rápida aquí hay restaurantes hay de todo como acabamos de pasar también estuvieron los estimados y los valorados cuerpo de bomberos en estos cruces en estas pasos cebras no podemos observar que muchos respetamos la señal ética muchos respetamos las señales de tránsito muchos respetamos los semáforos entonces continuamos avanzamos por esta avenida la octava avenida empezamos nuestra caminata desde la calle 42 y nos vamos hasta encontrar el central park no es nada más novedoso que mirar hacia arriba no y ver los rascacielos aquí estamos justamente cruzando por debajo de una construcción o remodelación miren nada más como protegen al peatón como el peatón aquí tiene un respeto por los mismos constructores y los mismos constructores y las autoridades tenemos el derecho somos peatones pues y así avanzamos y seguimos y continuamos caminando hasta llegar al central park posiblemente este es el vídeo la primera parte de este recorrido no porque posiblemente tengamos una segunda parte ya cuando estemos dentro del mismo central park avanzamos caminamos nos cruzamos con personas de diferentes nacionalidades que han venido a visitar este hermoso lugar esta hermosa ciudad nosotros simplemente hablamos de las cosas buenas que vemos de lo otro pues si es que las cámaras lo captaron ustedes sabrán identificarlos en y sabrán pues discernir entre lo bueno y lo malo aquí hay para todos y de todos también tenemos ahí cruzamos pues y vemos miren nada más una carroza no en pleno centro de la ciudad y también la seguridad es importante tenemos las patrullas que está la policía siempre alerta siempre pendiente aquí en estas calles tú ves elegancia tú ves hermosuras tú ves también la otra parte verdad la otra parte que muchos no podemos sacar a la luz porque habría posibles 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 se dicen posibles este por decirlo de una forma u otra pues no queremos entorpecer este vídeo nada más y sin comentarios pues continuamos y avanzamos hasta llegar al central park que es nuestro objetivo de el día de hoy miren hacia arriba los rascacielos y como siempre respetando la señal ética las señales de tránsito cruzamos siempre por el paso y continuamos y continuamos y avanzamos y seguimos hasta llegar hasta el central park nada más que disculparán las palabras se me traban porque en esta ocasión pues estamos caminando y a la vez hablando también por el nitrófono entonces tenemos que adaptarnos tenemos que hacernos más prácticos en esto de caminar y hablar al mismo tiempo verdad para que no nos falte el aire y no se escuche de una forma diferente hacia ustedes queremos transmitir nada más las imágenes de cómo es caminar por las calles de manhattan cómo es caminar por la octava avenida y llegamos miren nada más hasta el central park y una probadita que se viene el próximo vídeo gracias amigos gracias